Ya Palas, ahí está, ya entró al salón, se detuvo a un lado, está sacando, está sacando las hojas, los apuntes, y vamos a escuchar. Buenos días, si nos hacen favor de tomar sus lugares, por favor. Bueno, presento a la diputada Eva Cadena, a continuación su mensaje. Bueno, buenos días tengan todos ustedes medios de comunicación, les agradezco mucho su presencia a este llamado que he realizado. Me voy a permitir leer mi comunicado y posteriormente una ronda de preguntas y respuestas. Señoras y señores de los medios de comunicación, agradezco mucho su presencia en estas horas tan difíciles para mí. Soy la diputada Eva Cadena. Estoy aquí ante todos ustedes para dar la cara, para decir la verdad y para acabar con la calumnia y con la ofensa. Si dejé pasar un tiempo fue porque las amenazas de muerte afectaron mucho a mi persona, a mis hijos, a mi familia, y tuve que dar un espacio para ellos y también el mismo lo ocupé para mi defensa legal. Hay mucha gente interesada en que yo pague las culpas de otros, en que pierda mi diputación y que incluso acabe en la cárcel por delitos que yo no he cometido. Quienes me conocen saben que fui víctima de una trampa. Mi partido morena, cuando más lo necesitaba, me dejó sola. Violaron mi presunción de inocencia, mis derechos políticos y mis derechos humanos. Ahora me doy cuenta que usaron mi caso para lavarse la cara. Les preocupa mucho un tema que afecta a todos los partidos y está presente en todas las campañas. El dinero al margen de lo que establecen las reglas electorales. Me usaron como coartada para ocultar muchas cosas irregulares que ellos hacen, porque el problema de fondo es que todos los partidos buscan recursos adicionales a los que reciben de los organismos electorales. Y Morena no es la excepción. Las campañas son muy costosas. Cada vez más y los partidos, en lugar de poner orden y dar transparencia, han optado todos por simular que se cumplen los topes de campaña y que el único financiamiento que existe es el público y el que establece las reglas, cuando en realidad fluye mucho dinero sin control. En esta historia, sin embargo, no todo lo que se ha dicho y no todo lo que se ha visto es verdad. Por eso vengo ante ustedes a hablar de este tema que se ha difundido ampliamente y que ha servido para presentarme como la persona que no soy. Quiero empezar por decirles de manera muy clara que solo existen dos videos. Uno, en el que acudí a una reunión con un grupo de personas que se acercaron a mi oficina presentándose como familiares y cercanos del coordinador de Morena en el Congreso de Veracruz, el diputado Amado Cruz Malpica. En esa reunión, para sorpresa mía, porque era algo que no esperaba, es donde se me hace entrega de un recurso, pero no en las condiciones en que se presenta con un video editado que se dio a conocer a los medios. El segundo video, que igualmente ha sido manipulado y cortado para que parezcan varios, es donde devuelvo el recurso. Ustedes pueden verificarlo, porque incluso estoy usando la misma ropa. La persona que fue el enlace y que se presentó a mi oficina y se identificó como Alexis García, me dijo que era primo del diputado Amado Cruz Malpica. Cuando estuve con ellos, me insistieron muchas veces en que yo recibiera el efectivo. Me dijeron incluso que no les gustaría viajar con ese dinero por carreteras de Veracruz por el tema de la inseguridad. De modo que presionada por lo inesperado de la situación, fue que acepté el recurso, a condición expresa, de que buscaría conductos partidistas para hacerlos llegar. Fue un error de mi parte y lo he reconocido y siempre he dado la cara. Actué con la confianza que me daba en la circunstancia. Era, a todas luces, una trampa que mucho lamento y que mucho me ha dañado y que me ha presentado como lo que no soy y nunca seré. Sin embargo, cuando hablé con el presidente estatal de Morena, Manuel Huerta, ladrón de Guevara, me dijo él tajantemente, ni te metas, tú no eres la gente indicada para eso. Por eso, voy al segundo encuentro. A decirles que yo no podía hacer el conducto y a decirles, como aparece en uno de los videos, que hablaran con la diputada Rocío Nale o con el propio diputado Amado Cruz Malpica, porque lo que me consta y de lo que yo puedo hablar es que ellos son los que manejan recursos para financiar las actividades de Morena. El financiamiento de los partidos no cumple con lo que determina la ley. Por ejemplo, en el Congreso de Veracruz, los bonos que supuestamente no reciben los diputados de Morena, sí los reciben, pero son para financiar actividades partidistas, como las visitas de López Obrador. Por favor, estos recursos son irregulares en cuanto a su origen y por lo mismo se utilizan indiscrecionalmente, además de que no se reportan a la autoridad electoral. Una gira o un mítin requiere de muchos recursos. El financiamiento obtenido no es el que determina o aprueba la ley y tampoco se presenta en los informes que se debe hacer a las autoridades electorales. En este caso, se trata de recursos públicos que debieron ser utilizados para hacer una labor legislativa de calidad, pagando buenos asesores y especialistas que apoyen la tarea de los diputados para lo que sirven es para actividades políticas de un partido que oficialmente reprueba prácticas como esas que todos los partidos hacen. Más aún, ese dinero público que recibe el coordinador de la fracción de Morena es utilizado además para pagar asesores que realmente son candidatos a ediles en el actual proceso electoral de Veracruz y que ocupan para financiar sus actividades. Todo esto ocurre por instrucciones de la diputada Rocío Nález y del diputado Amado Cruz Malpica. Por eso me impidieron ser la coordinadora de los diputados de Morena, lanzando en su momento una campaña feroz en mi contra entre los diputados plurinominales porque les interesaba disponer de esos recursos. Estas actividades me inconformé, las denuncié al interior del partido, me opuse tajantemente y ahora entiendo por qué la reacción en mi contra ha sido así. Después de que salieron los videos, estuvieron presurosos a denunciarme, a quitarme la candidatura, a pedir la expulsión y de hablar del problema que todos los partidos tienen, de las prácticas corruptas, del uso de los recursos públicos, del engaño y de la doble moral. Morena, lamento decirlo, asume las mismas prácticas del financiamiento ilegal de sus adversarios. El gasto político está ahogando la base ética de todos los partidos, incluyendo Morena. Otro ejemplo es el discurso de los diputados de Morena respecto a la donación que hacen del 50% de sus salarios para las universidades que promueve López Obrador. Si fueran realmente honestos, entregarían el 50% de lo que verdad cobra un diputado de Morena. Y no es así, aunque presumen de no mentir y de no traicionar y de no rogar. Pero la verdad es que no aporta ni el 10%, y eso es otro de los muchos engaños que se hace a la militancia de Morena y al pueblo de México. Como diputada por el Estado de Veracruz, exigiré transparencia y un manejo honesto de los recursos que reciben todas las fracciones parlamentarias. Como muchos mexicanos, abracé la idea de que Morena era un partido diferente, que era un partido con el que se puede cambiar al país. Pero la obsesión por el poder le ha llevado a que sus prácticas sean similares a la del resto de los demás partidos. Después de los videos, con quien tuve comunicación fue con la diputada Rocío Nale. Su recomendación fue que me deslindara de inmediato del licenciado. Ahora entiendo que para ellos lo importante es seguir encubriendo lo que consideran el bien mayor y sacrificando a cualquiera, violentando sus derechos, su presunción de inocencia, como lo han hecho conmigo. Yo soy una mujer que proviene de una familia honesta. Soy una mujer trabajadora que genera empleos en Veracruz a través del trabajo con su familia. En esta historia he sido víctima, he sido el daño colateral de los políticos corruptos, de uno y de otro partido, que buscan el poder por el poder. Por eso yo decidí empezar a decir la verdad. Espero que las autoridades investiguen quiénes son los responsables de este engaño que he sido víctima y de los videos que solo cuentan una parte de la historia. También espero que las autoridades actúen conforme a la ley y presenten pruebas lícitas, no materiales que solo han servido para mi linchamiento mediático y para sacar... Es la diputada de Veracruz, Eva Cadena, la conferencia de prensa, básicamente diciendo lo que ella había señalado, que fue víctima de una trampa, que ella cometió un error. Bueno, saque usted sus conclusiones, reflexione, medite, analice cuidadosamente las aseveraciones de esta señora Eva Cadena, la diputada local del Congreso de la 64 legislatura del Estado, en donde, bueno, pues él ya da sus puntos de vista, ahí usted sacará sus conclusiones, si dice la verdad o está mintiendo, eso le corresponde a usted, que está atrás de esta pantalla de televisión o de esa caja receptora, usted sabrá decidir si efectivamente esta señora Eva Cadena dice la verdad, ¿miente o se ha prestado para hacer todo un montaje para distractor? Y la gente pregunta, nos pregunta aquí por chat, ¿por qué hasta ahora la señora Eva Cadena, precisamente al cierre de las candidaturas de los presidentes municipales, cínicos y regidores, y el cierre de campañas para el Estado de México, Nayarit y Coahuila, a la señora se le ocurrió, precisamente hoy, en la Ciudad de México, dar a conocer, pues, pues lo que de tan se ha venido diciendo de la entrega de dinero que le dieron, y realmente dejan muchas dudas, pero eso le corresponde a usted, nosotros no somos jueces para determinar en un momento dado qué es lo que sucedió ahí, lo que nos parece mucho, es muy sospechoso que esta señora se le haya dado cobertura nacional en la televisión de paga, en la televisión comercial, este, para dar a conocer este escándalo que en Veracruz, pues, ha levantado ámpula, pero ha traído sus pros y sus contras. Mientras tanto, en este entorno, la diputada Rocío Nale comentó, que estamos en un mundo al revés, porque resulta que Bacadena, quien agarró dinero, entre comillas, ahora se victimiza. Responde a la diputada Rocío Nale ante las declaraciones de Bacadena, quien la vuelve a acusar de ser que es el que le acercaba el dinero a Andrés Manuel López Obrador. Escuchemos las declaraciones de la diputada Rocío Nale a través de la radio difusora XU de Veracruz. Bueno, verdaderamente tenemos que estar en el mundo al revés, porque ahora ella se victimiza. Una persona que agarró dinero en un proceso electoral de otra persona que todavía no tenemos las pruebas de quién es, ese es un delito. Y fue ella grabada en un delito de corrupción, un video que filtra el propio gobierno a los medios. Y ella hoy escupe veneno sin pruebas, con calumnia, y ahora se pretende victimizar. Bueno, pues estamos en el mundo al revés. Pero aquí lo más lamentable es Veracruz nuevamente. Imagínate el nivel tan bajo de politiquería en la que estamos llegando. Es el nivel más bajo. Parece ser que fue una rueda de prensa para limpiar al fiscal. El fiscal se va a limpiar cuando muestren pruebas, cuando haga su trabajo. Él tiene que hacer su trabajo. Que Morena la dejó sola, Morena inmediatamente actuó, porque nosotros no vamos a solapar corrupción sea de quien sea. Nosotros pusimos la denuncia en la FEPADE, y la FEPADE por eso está actuando. Dice ella que el enlace para estos encuentros fue Alexis García, primo de Amado Cruz. Yo no sé, yo no conozco a ninguna Alexis García. Yo conozco a muchísima gente en Coatzacoalcos, pero yo no conozco a ninguna Alexis García. Y también hizo acusaciones hacia usted, hacia la diputada Rocío Nale y Amado Cruz, respecto a que reciben recursos para Andrés Manuel, incluso que los bonos que dicen no recibir, sí los reciben para Andrés Manuel. ¿Cuáles bonos? ¿De dónde? ¿Que me diga qué? Porque nosotros, yo recibo todas las prerrogativas del Grupo Parlamentario de Morena en San Lázaro y constantemente tengo una auditoría del órgano interno de control de la Cámara. Soy la única coordinadora que no he mostrado una sola inconsistencia en las auditorías. Yo estoy auditada constantemente de los recursos que se manejan en la Cámara para la bancada. Constantemente. Creo que ninguna bancada tiene tantas auditorías como yo. ¿Y qué responde a eso? Que diga, no pues es una mentirosa, pero ¿cómo le vas a creer a una persona que esté indiciada? Ahorita si el gobernador Junel Linares le dice a Eva Cadena que diga que la reina Isabel es su madre, ella lo va a decir. Ella lo va a decir. Es una mujer vulnerable. La tienen entre las cuerdas. Y entonces ella va a decir lo que sea. Ella insiste en que Morena la usó para lavarse la cara. ¿Qué respondería ahí? Pero ¿qué nos vamos a lavar la cara? Ella es responsable de sus actos. A Morena le dio la oportunidad, le dio la confianza de participar como diputada local y posteriormente le dio la confianza para darle la postulación a presidenta municipal. ¡Qué malagradecida! ¡Qué malagradecida! ¡Qué cara nos vamos a lavar! Al contrario, es como cuando tú abres la puerta de tu casa para invitar a alguien a tu domicilio, a algo, y llegas y esa persona dentro de tu casa te hace un desorden. Pues así está actuando. ¿No prueben entonces consecuencias legales luego de estas declaraciones de Eva Cadena? Yo creo, voy a hablar con mis abogados porque esto ya va más allá y hay un tope y yo no se lo voy a permitir. Yo no se lo voy a permitir independientemente que ella tenga miedo, que la esté utilizando el gobernador, que ella tenga su propio asunto, que es bastante complicado, yo también voy a actuar en consecuencia porque no le voy a poder permitir que esté calumniando y difamando, porque la calumnia si no mancha tizna. Entonces, ¿usted cree que es el gobernador el que está detrás de esto? Por supuesto, Junel Linares Production, claro, por supuesto. ¿Él denunciaría también esto? Mira, solito, él va acelerando su propia descomposición política. Bueno, ya escuchó usted a la diputada Rocío Nález cuál es su punto de vista sobre los escándalos de los videos exhibidos clandestinamente y después ya darlos a conocer oficialmente cómo se llevaron estos actos de corrupción entre un partido político y una diputada que salió, como dice Rocío Nález, de sus filas y que anteriormente su origen de la señora Eva Cadena es panista. Deseos renunció al pan, se pasó a Morena y ahora Morena, pues ahí tiene usted el resultado de que siempre cobijan a la gente cuando no saben todos y cada uno de sus antecedentes. Esto es un escándalo más, pero Veracruz ha causado un fuerte efecto. ¿Cómo ha causado un fuerte efecto? ¿Usted en dónde? Muy localizable en el puerto de Veracruz, en donde un hijo de Miguel Ángel Yunes, el senador Fernando Yunes Márquez, está participando como candidato a la presidencia municipal por la alianza PAN-PRD y bueno, pues los resultados hasta el momento no son nada muy agradables para el gobernador de Veracruz, pues militantes del PAN en el puerto de Veracruz.